¿Estás listo? Como Julio Salinas en el Barcelona también, por supuesto, Laudrup, Michael Laudrup, su bizarreta, ¿no? Mítico portero de la selección española y Ronald Koeman, ¿vale? Ronald Koeman que, bueno, pues que era ese jugador holandés que destacaba muchísimo su color, el color de su pelo, ¿no? Muy rubio, pero sobre todo por los zambombazos tremendos que pegaba. Ahí le tenéis Ronald Koeman. Esto es la final de la primera Champions League que iba a ganar el Barcelona gracias a este gol. Por eso lo pongo, porque tiene muchísima importancia para, bueno, para la historia del fútbol español, concretamente, pues para los aficionados del Barcelona, por lo menos los que hayan vivido este tiempo, seguro, seguro que se acuerdan de este gol porque fue algo histórico, ¿no? Bueno, ya digo, era en el año 92, la final la disputaron en Wembley contra la Sampdoria. Bueno, decir que la Sampdoria quizás ahora pueda parecer un equipo más... Este es el Dream Team, ¿no? De Johan Cruyff, cuando, bueno, pues como director técnico, ¿no? Como entrenador del FC Barcelona que consigue esta primera Champions League para el FC Barcelona. La primera, digo, porque luego, bueno, pues posterior ya consiguió más. La primera suele ser la más difícil siempre, ¿verdad? Bueno, pues fue aquí, en el año 92, en Wembley, golazo de Ronald Koeman. Ya veis, saca estoico, vaquero la para y viene por detrás Ronald Koeman y le mete tremendo zambombazo, ¿no? Bueno, golazo, la verdad es que, uff. Bueno, pues yo he recreado este gol, ¿vale? Para, bueno, pues para todos los aficionados, culé, para todos los aficionados del buen fútbol en general, ¿no? Como suele ser habitual en esta serie, lo que vamos a, lo que vamos a enmarcar, ¿vale? Va a ser el golazo por lo histórico que haya sido o por lo golazo que haya sido, ¿no? Bueno, ya veis que, bueno, Ronald Koeman es el que enchufa ese balón y, bueno, pues intentando hacer todo lo más parecido posible, ¿no? Pues va de esta forma. Sé que falta que Vaquero pare el balón para que Ronald Koeman lo empalme, ¿no? Pero eso no se puede hacer en FIFA, entonces no hay forma de hacerlo. Pero, bueno, es bastante parecido, ¿no? Es bastante similar la posición, la falta, el lanzador, los equipos incluso, las alineaciones de los dos conjuntos. Bueno, fijaros cómo le pega y consigue ese... es que metía cada zambombazo el Ronald Koeman. Bueno, en fin, esta es la... bueno, fijaros la alineación, la formación con la que jugaba el Barcelona en aquellos años. Sé que, bueno, no, hay algunos fallitos. Por ejemplo, se está jugando en el Camp Nou. Debería haber sido en Wembley, ¿verdad? Bueno, ha sido un fallo técnico. Para otra ocasión lo tendré en cuenta. La alineación, ya veis que más o menos la que tenía el FC Barcelona. Os dejo aquí la comparativa de ambos goles con el audio de fondo de este gol en el minuto, ojo, 111, ¿vale? En la prórroga, en el minuto 111, a punto de acabar el partido en tablas y, bueno, pues, como ya digo, ¿no? Siempre suele ser como más excitante, ¿no? Marcar en la prórroga o en los últimos minutos cuando parecía que todo se iba a decidir en la lotería de los penaltis. Bueno, pues Ronald Koeman, después de la falta que le hacen a Eusebio, Ronald Koeman, pues, le mete semejante zambombazo. Bueno, espero que os haya gustado, que sepáis valorar el trabajo de estos vídeos y nos vemos en el siguiente, chavales. Un saludito y adiós, adiós.